Bueno, ahora vamos a hacer unas ricos tamales de elote estilo mexicano 100% sinaloense. Vamos a necesitar mantequilla baja en grasa, sal poquita y baking soda o polvo de hornear. Vamos a hacerlos bajo en grasa porque no me gusta usar mucha grasa. Como pueden ver, ya tengo lista la mantequilla. Ahí mismo le incluí la azúcar al gusto, le incluí la sal y le incluí el baking soda o polvo de hornear. Todo junto, todo revuelto para cuando esté lista la harina o masa de los elotes a echárselos. Vamos a necesitar también una máquina. Ustedes pueden molerlo donde ustedes puedan o donde ustedes quieran. Yo tengo esta donde hago mis jugos naturales y la vamos a usar. En este caso, como es muy duro de pelar y de partir aquí, mi esposo me está ayudando a cortarlos y a quitarles la cáscara porque es lo más difícil que se me hace a mí. Ok, ya una vez que los tenemos bien peladitos los elotes, vamos a separar las hojas del medio o las últimas hojas, las más blanditas para usar esas mismas hojas para hacer los tamales. Como pueden ver ustedes, las hojas se miran como más verdes, más limpias y más blanditas. Aquí agarré infragante a mi esposo bailando. Él no se daba cuenta hasta después, a lo último se dio cuenta. Ok, él está muy feliz porque sabe bien que yo los hago los tamales. Él me ayuda a pelarlos y a limpiarlos y a desgranarlos. Y yo hago lo que es los tamales, la receta, ok. Pero siempre nos ayudamos. Aquí estamos, miren, pues haciendo unos ricos tamales de elote estilo mexicano-sinaloense, 100%. Y ya una vez que tenemos todo limpio el elote de las hojas y de todo, desgranado, le vamos a tratar de quitar las más varitas esas o pelitos de los elotes para pasar a molerlo o a licuarlo. Como pueden ver, miren, aquí está separado el gabazo de la leche. Este yo lo uso, como les dije anteriormente, para mis jugos. Los jugos de nosotros, de verdes o jugos de frutas. Y en este caso también siempre me ha servido para hacer los tamales de elote. Como pueden ver, ahí se le echa el grano. Sale en una parte lo que es el gabazo y en otra parte sale lo que es la leche. Miren, qué bendición de máquina. La verdad es que se la recomiendo. No crean que me están pagando por recomendar esta máquina, pero es una bendición. Es una chulada de máquina. Miren, ya estamos moliéndolo. Y una vez que está todo terminado de moler, esta máquina es muy rápida. En un ratito le echamos una o dos cucharadas y en menos de cinco minutos ya molió todo lo que es el maíz o todo lo que es el elote. Miren, qué bendición. Vean cómo se mira la leche y cómo se mira el gabazo. Bueno, ya una vez que está todo lo vamos a revolver todo junto lo que es la leche y el gabazo y lo vamos a moler, a revolver bien para pasar. Luego a echarle lo que ya tenía listo que es la mantequilla y todo ya incluido que es leche, una cucharadita de baking soda o polvo de hornear. Le eché unos seis bolsitas de esplenda. En este caso sería una cucharada y media de azúcar. Y le eché lo que es una pizca de sal, muy poquita sal, lo que es con la que agarras con los dos dedos así nada más para que le dé el sabor, el toque final a estos ricos tamales. Como pueden ver, ya está todo revolvimos ya lo que es el gabazo y la leche. Ya está todo bien revuelto y ahora vamos a pasar a echarle lo que es la mezcla de la mantequilla con el azúcar, la sal y el baking soda. La vamos a echar, no debe de estar muy caliente pero sí derretida la mantequilla y vamos a pasar a revolverla bien, bien hasta que quede bien la mezcla de todo el conjunto de sabores para que le dé ese rico sabor a estos tamales. Ok, ya una vez que está todo muy revuelto y muy bien mezclada la mantequilla con la masa y todo, vamos a tener listas las hojas para empezar a hacer los tamales. Para esto yo ya puse la olla a hervir con dos tazas o dos vasos de agua para que esté hirviendo. Como pueden ver ahí, ya todavía no ha hervido pero ya le puse el agua y ya estoy empezando a hacer los tamales. Muchas personas lo hacen con una sola hoja, a mí me gusta hacerlo con doble hoja para que así no se tire lo que es el elote, lo que es la mezcla de los sabores. Lo vamos a doblar así como lo estoy haciendo yo y vamos a estarlos echando antes de que empiece a hervir el agua para no quemarnos. Yo lo hago en este caso así, los voy haciendo y los voy introduciendo en la olla. Muchas personas los hacen primero y a lo último los echan el agua hirviendo, pero yo dejo la llama muy bajita para que no hierva y que se cuezan todos al mismo tiempo. También les agradezco a todos mis suscriptores por estarme viendo. Gracias, se los agradezco mucho porque me ven y acuérdense que si ustedes me ven es 100% seguro que yo también los voy a mirar. Gracias y que este 2020 sea lleno de bendiciones para cada uno de ustedes. Les deseo todos sus anhelos, les deseo que todos sus sueños se les cumplan. Y aprovechando la ocasión, quiero mandarles un especial saludo a todos mis suscriptores. No los puedo mencionar a todos, pero sí les quiero mandar a Margarita Hernández. Muchas gracias Margarita, amiga bella, hermosa por mirarme. A mi amiga Vero Blu, gracias Vero por visitarme todos mis videos. Gracias Estrella Solís, muchas gracias Estrella Solís. Y también le quiero mandar un especial saludo al chileno original, gracias chileno. A Pescando con Jaime Jiménez, gracias amigo Jaime Jiménez. A Francisco de León, muchas gracias Francisco de León. A mi amiga Yajaira Santiago, gracias Yajaira. A Humberto Matías, muchas gracias Humberto. A Claribel, Claribel, aunque no tiene video, siempre me visita. Gracias Claribel. A El Camino Paranormal, también le quiero mandar un especial saludo. A Peinados por Loanayne, algo así Loanayne. A Canal Animal Magazine, muchas gracias. Gracias a Mr. Gamer, gracias Mr. Gamer. También a JJ, muchas gracias JJ por visitarme. Gracias a Crono Diversión, gracias amigo Crono Diversión. A Brenda Manualidades y Decoraciones, muchas gracias Brenda. A Barbie Bolaños, Makeup, gracias amiga Barbie. A Gloria, si honras a Dios, muchas gracias Gloria, si honras a Dios. Es un placer mandarte un gran saludo. A Dan Anderson, Dan Anderson, muchas gracias Dan Anderson. Por mirar mis videos, gracias a Lili Blog. Muchas gracias a todos ustedes, amigos. Se los agradezco al canal de Judith y Seiki. Gracias amigos a todos y a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Hoy, mañana y siempre. Y un beso. Y muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Si alguno me faltó mencionar, pónganme notificación y yo los menciono. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Y miren, nada más. Ya están sus tamales después de una hora. Y vamos a sacar uno. Mi esposo está desesperado por probarlo. Rápido trajo el plato. Miren, vean que rico se miran. Hasta el cambio, el color de la hoja. Cuando ya están bien cocidos, miren. Cuando ya la masa se despega de la hoja, eso significa que ya están listos los tamales. Ok. Dejándolos enfriar un poco más. Salen como más duros. Mi hijo, no sé, están desesperados. Tan mal no. ¿Y qué de dragón que es? No se espera. Ok. ¿Se quemó? No. Pero lo partió. Sí, ya te vas a quemar. Oh, my God. Ya me dio mucha agua. ¿Está bueno? Ajá. ¿Qué no te quemaste? Es que se me dio medio tamal en la boca. ¿No te quemaste? No. No, creo que no te hayas quemado. No, amiga. No, amiga. ¿Por qué, amiga? Porque aquí te gustan las cosas que vivían en la boca. A comer tamales. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.